¿Qué es la ley? En la observación central, todas las observaciones prácticamente se refieren a cuotas que la ley establece. Por ejemplo, el hacer que de todo el crédito que el Estado otorga para pequeñas y microempresas a través de bancos o otros entes, 5% se dedique a empresas pequeñas y microempresas de personas con discapacidad. Pero si no le colocamos metas, si no le colocamos mínimos, la ley no tiene concreción. Y yo creo que ese es el gran tema, que es motivo de la observación, el que la ley sea exigible en determinados aspectos. Yo creo que no son asuntos, digamos, que afecten un aspecto central de la ley, más allá del hecho de que ésta se pueda observar si se cumple o no se cumple, porque en términos concretos establece metas que son como medidas, ¿no es cierto? Hay otros aspectos en los que la ley avanza mucho, pero me parece que quedaría incompleta con estos elementos y estas observaciones, que además fueron propuestas por, en muchos casos, por voceros del mismo partido de gobierno. Fueron iniciativas de personas del mismo partido de gobierno, dentro de la comisión, el colocar determinadas presiones o de partidos aliados al gobierno. Ya, o sea, digamos, es una contradicción que ahora se haga. Me parece, me parece, porque varias de esas propuestas provienen de congresistas como el John Reynada, por ejemplo, de Apurima, que es de Gana Perú, o provienen de Merino de Lama, que era parte de la alianza parlamentaria, y que era un aliado del gobierno. Entonces, la verdad es que me resulta difícil de entender una observación de este estilo, y me parece un error político, por temas de este estilo, poner en cuestión una ley de la embragadera de la ley de personas con discapacidad. ¡Gracias!